La grabación Madre mía Ahí hicimos Aguantá el Siben, aguantala Curate, 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 curate Están todos detrás del hielo Lume a uno Lume a otro Lume a otro Lume a uno Coloca ese El Siben no te regalo el Siben El Siben no te regalo el Siben El Siben Y hola, chicos, gracias a más a comunidad de Free Fire Como es que ustedes les espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelente, a ver el hecho de que hoy, chicos Estamos de vuelta con un super gameplay de Notemys Siéntense para el canal el día de hoy, pero bueno, chicos El día de hoy les traigo el resumen De las mejores jugadas del Versus que tuvimos contra el TeamCut En este caso no fue un Versus Convencional, jugamos este Versus en modalidad de duelo de Escuadras y jugamos en Norte Y en Sur Diferentes equipos En total eran tres equipos No se valía rotar En este caso la única vez que se rotaba Era para la La siguiente región En este caso jugaba un equipo en Norte Y un equipo en Sur Y así sucesivamente tres equipos La verdad, gente Fue una locura Me encantó muchísimo Hacer un Versus desde este modo Coménteme ¿Contra qué clan O contra qué team Les gustaría que hiciéramos Un Versus En duelos de escuadras? La verdad es que a mí me encantó Esta modalidad Es un poco competitiva La verdad es estratégica Y es un poco de trabajo En equipo Así que ya saben Reventar ese botón de me gustas Muchas gracias a todos Los que se suscriben, gente Estamos a menos de 48 mil Suscriptores nuevos Para llegar a la meta De los 3 millones Así que estamos muy cerca De que yo me calve de la cabeza De que yo me rape De que pues literalmente Quede pelón, pelón, pelón La verdad, gente Es que pues si llegamos a la meta Antes de la fecha de mi cumpleaños Que es el 19 mil Abril Recuerden que pues me estaré calveando Si llegamos después de mi cumpleaños No me voy a calvear Me salvo Así que ustedes verán chicos Si me quieren ver calvo Muchas gracias por todo el aguante Reventar ese botón de me gustas Una meta de 50 mil likes A ver si seguimos haciendo estos versos En modalidad de vuelo de escuadras Para que ganen para asegurar Ustedes en el grupo que escuchan Voces de niños ahí ¿Los grabamos? Si, yo estoy grabando ya Ojo Pepe, Pepe, intentando levantar mira Estoy en mutearte un segundito Pues que acabas de hacer No lo pare Ay Jogran que está haciendo Jogran con la dos tiros Buenísima A rematar papá Buenísima Ahí viene por derecha Salta Jogran Buenísima Jogran Buenísima Jogran Buenísima 2 para 1 A salvar A salvar Buenísima Buenísima Jogran Buenísima Uy ahí si se para Buenísima 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 Pepe Me está probando el caldo Poneja con el MP5 pega solo rojo Y eso que él juega MP es porque no era alcanzado para el MP Oh Míralo Míralo definiendo Que buena Pepe Creo que se lo puede llevar Oh No Pepe juega mucho mal No y Sonflow regalándose como una bandía parce Sonflow está muy regalado Tiene que definir Dale Pepe Buenísima Buenísima Ok lo lleva Pepe para dos Sonflow 2 para 1 Buenísima Sonflow No se para uno en esa Uff Pepe Ojo Uff Pepe lo que pega No joder Ojo Pepe Uno para dos Tampio Ay no Sonflow regalándose Ay llora Pepe lo hace Cerralo las entradas Cerralo las entradas Dejalo Pepe juega mucho papi Pepe Pepe Sonflow está parando uno Sonflow regalándose La zona La zona Ya lo tienen que esperar Buena Ayúdenle Buena Buenísima 6-6 vamos Vamos 2-3 Ya no voy a nada Vamos Díganlo 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 Ah se va a subir el pin Ya están pasando buenísima Vamos Que buena Buenísima Piso 1 Sonflow Sonflow Dale son Dale sonflow Dale pepito Son 3 No se metan de perros Buenísima Pepe Pepe tuvo otro Pepe tuvo otro si Buenísima Promotaron muy papito marica Sonflow se paró muy dura en las últimas con Pepe Pararon muy dura Mire sonflow se sacó el MVP Que remontaje Bate con el Steven mi amor Bate usted con el Steven Tumbe a uno Tumbe a uno Tumbe a uno Ahí uno en las plataformas de la izquierda Si ven Dale dale No creo que me alcanzaba a curar Ahí viene solo cada uno Ahí viene Luz mamachita Ahí viene Tumbe Buenísima papi Está solo ese Llanito ayudarle Vamos mi amor No la verga Buenísima vamos Buenísima hacértelo papasito Tumbe Avanzare Tumbe a uno Estos me metió ahí Dale ahí Bugeado Buenísima Dale dale No Vete a una zona Vete a una zona Vete a una zona Buenísima mamacita Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno más ese Dale Luz Dale Luz Buenísima Siempre 150 Paso uno 150 150 el de la derecha Me hizo el truco, pues yo le piqué un 150 Con la derecha llena Ahí lo quemé Lo quemé, lo tomé, lo tomé Lo tomé, al de la derecha Quiso otro Quiso otro Acá quedó este cabecito, este cabecito Cabecito, mi amor, se metió uno acá Solo quedan esos, no se regalen Solo quedan esos, ahí dale Buenísima, papá, solo queda ese, Steven Buenísima, el otro, derecha tuya No, ya lo curó, ya lo curó No No, no podías perder ahí No podías perder ahí Ahí, atrás, Steven Dale, buenísima Avanza, avanza, avanza Avanza Buenísima, Steven Arriba, dale, Ari No, quites Ahí se le mete, está acá al lado Tranqui, tranqui Se está a meter Dale, dale, dale Dale, Anitta Esa mamada que es loco ¿Cómo se subió? No, no, Aquiles le da un besito Eso es como van a tumbar ahí Atrás, atrás Quédale, Aquiles, arriba tuyo, arriba tuyo Solo queda Aquiles, solo queda Aquiles Ahí te lo sacaron Calmate, Diana ¿Cómo tú? Es obvio que si estamos con ese, lo van a salvar Cuidado Le tomé la cabeza de ahí al fondo Le tomé la cabeza de ahí al fondo Nos vienen a rusar, nos vienen a rusar aquí, Aquiles Dale, dale, Ana Dale, Ana, yo gestiono ¿Dónde, dónde, dónde? Cúbreme, cúbreme, Diana Yo sigo disparando abajo Cúbreme En la escalera, en la escalera Voy a encargarte, Diana Voy a encargarte, yo confío en vos Aguantala vos, solo aguantala Solo aguantala, mi amor ¿Viste, Luis? Me tomé la cabeza de ahí al fondo Parame, parame, Diana Parame No tengo Tienen a W Están las escaleras de atrás, Natalia Cuidado Acá tengo otro Sigan, tiene habilidad No, no tengo Si quieren me activas Tupel de verde, 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 se los cactiles Está tocado, está montado un tiro No, qué mierda Buenísima coma Vamos a remontar, muchachos Vamos a remontar, vamos a remontar Aguantala, aguantala Cúrate, curate, curate, están todos detrás del hielo Tumbe a uno Sube a otro Queda uno No lo que haces, espera, Yanita, mi amor Cúrate, mamacita Buenas Buenísima, mi amor, vamos No, cual cura Menos mal resolví con el marica Aquiles, vieron Aquiles se tiene que tirar, Diana Ese es tuyo Ya lo viste, mamacita Le tumbe la cabeza, le tumbe la cabeza Ese es tuyo, Eric Ese es tuyo, Eric Le tumbe la cabeza No te de stumpar, Diana, mi amor Buena Vale Está tocadísimo La zona, salta ahí Buenísima Gracias, gracias Vamos Buena, buena Buenas Diana Aguantemos, solo aguantemos Papi Eri, sueles a aguantar mi amor Sueles a aguantar Eri Ya, ya Ya ganamos Es tuyo Es tuyo, tranquilo, me puedes hasta salvar, está encerrado Ahí por la pared papi, ahí por la pared Eri Pegate mi amor, pegate, dale, está tuyo Buenísima Vamos Bueno Diana se paró muy duro Diana se paró muy duro Le mamo el toto Buenísima, vamos Yo no voy a usar dos tiros No, yo no, yo por irme con la MP Por confiar en la MP me tumbó No, pero bueno Papi, diez asistencias Miren las malditas diez asistencias O sea, que uno deja tocado Y ustedes Y ustedes matan ¿Dónde está eso? A la A A la MVP O sea, dejé tocado a diez Y ustedes lo mataron ¿Por qué me sacó esa zapata? Escuchen, escuchen Con que estos maricas ganen En su honor no más tenemos ese ganador Uy, ya ahorita Adiós Buena Necesito Oh my god Manda fuck you man Cuando es lo que pega con esa AW No sé cómo lo O sea, no sé cómo lo tumbó y lo remató No tengo ni idea Oh Ay, no, no alcanzó a rematar Pero tienen que rushear Tienen que rushear Tienen que rushear No, yo voy a grabar a Wander Toda la parte Oh, Ito pegando re duro Buena, Ito Ya no se preocupen por rematar Sigan avanzando No pasa nada No perdas el uno para uno Dale Ito Dale Ito, dale Canadá Se parezca Buena, buena Buena Están adentro los dos Que buena Ito ¿Lo buggeó? Lo buggeó Ay, yo... Ay, yo te lo dijo Ay Buena Ito Wander, Wander misiona Wander misiona Esto está parando muy duro Esto está parando muy duro Ay, mira Wander Los que tienen posición abajo ganan, pa. El Wander dele te va muy lembrado con eso. Luis se lo chingó con esto. Luis es de PC, ¿no? ¡Buena, buena, bueno! Ahí dele aquí bastante. Si no tienen bien, tienen que hacerlo. Los que están parando, los que están parando. ¡Ahhh! ¡Una puta, marica! Uno para uno, Wander, Wander se para uno. ¡Buena! Luego para hoy todo. Wander juega mucho con cabeza. No, tenía hielo, todo que tenía que seguir disparando. Es que eso era. Es que siempre hace eso, siempre hace... ¡Bueno! Yo sé estar la W, la 1 que... ¡Pero perro! ¡Oh! ¡Jujito! ¡Uno, Jujito! ¡Eso lo destruyó! ¡Buena, buena! ¡Claro, Jujito! ¡Buena! ¡Buena, Jujito! ¡Buena, Jujito! ¡Buena, Jujito! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! El Wander se cura un poquitico. Dos para dos. ¡Ah, no! ¡Uno para dos! No, Jujito tiene el techo. Tiene el techo. Tiene el de ganar. Tiene 60 días de más. Tiene 60 días de más. ¿Por qué se bajó? No, no tenía que bajar. La zona, la zona lo comía. No, 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 no. Pero tenía que aguantarla. Bueno, Wander, la... Estuvo bien, pero el hielo fue la cagada. El hielo era la externa. Ese, hermano. ¡Ay, ay! Ese, hermano. ¡Bueno! ¡Lo que pega Wander, papi! ¡Cabeza en el club! ¡Más que uno de ellos le dan el hit, pues! ¡Oh! ¡Wander lo que pega! ¡Uy! ¡Venus lo que pega con esos blocos, marica! No, venus es muy rápido con los blocos. ¡Venus y Wander, con los blocos! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Que tiraco! ¡Oh, Dios, madaf**ker, hombre! ¡Este es un crimen! ¡Este es un crimen! ¡Este es un crimen! ¡Este es un crimen! ¡Se pasó de verga! ¡Se pasó de verga! ¡Ja, ya, ya! ¡Se pasó de verga! ¡Se pasó de verga! ¡Este es un crimen que pegará de un crimen! Es que son 3 aquí, 3 sur No, o sea, me refiero a si llevan a la del sur Sí, seguimos, seguimos, obvio No, seguimos entre nosotros Pero entre nosotros, acá en Norte Mira, eso me dejaron a descontar Mire, Venus está nervioso Sí, pobre Gaelito Gaelito está muy cagado Se lo robaron porque Venus se lo pegó Sí, ese daño de Gaelito está muy cagado Bueno, Venus no disparó Uy, la ganaron Bueno, necesito a Pepe, necesito a Ico Uy, ya que me hay que tener un culo de Ico ¿Quién tienes que ir a Ico? Un gasgari Yo, yo Pero yo estoy jugando Tienen, están apuntando ya por el tiempo Sí, relato, ya gestiono ¿Qué saco conmigo arriba? Ahí están, somos de caer Oh, 192, dejen los vicios 55 de ti Tumene hielo, tumene hielo Tumene hielo Tumbia uno Dale, estoy arriba, cubierto Estoy arriba, cubierto ¿Puede subir un hito, por favor? Eri, buenísima, yo tumbé a uno Yo hice mi baja Oh Tú también quemé a uno Yo cubro acá, yo cubro acá, Dios Están en la casa pequeña Tienen que salir Tumbe a uno abajo, tumbe a uno abajo Buena No, pura mierda, me tumbó Agárlame, 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 agárlame Escucha muchachos, guígalos y me días ahí Piso uno Ahí está otro tocado Piso uno Buenísima Buena Le partí la cabeza a uno Piso otro Yo lo remato Yo lo remato Piso otro, avance, avance, le piso uno Piso otro, piso otro, piso otro Piso otro Piso otro Piso otro Me estoy parando muy duro con Eri Vamos, la va a entrar a Eri Piso, mamá, apúrese Dionita es el boss, Dionita, mamacita ¡Huele! ¡Huele! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Te salen dos? Atrás, tú, tranquilo, tranquilo Llegaban dos Lo olvido, me viene a rematar Me va a rematar Sí Aguanten, aguanten, aguanten Solo aguanten, solo aguanten Solo aguanten Reciben, no te regales Eris, le hagan Buenísima, reciben A rematar, pa, pa Reciben, tu bomba Tomé a uno No, lo mejor Para... Atrás Eris, dale, dale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me vas a curar, wey El pi... Ya, ya, calmate Ya, tranquilo O sea, mejor ¿Dónde están? Medio Izquierda Izquierda Uhhh Uhhh Ohhh Uhhh 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 ¡Uhhh! Buena! ¡Uhh! Eddy, Eddy como rata pape, esa marca de una rata No se vayan descantar, apenas pasen piso 1 me dan luz verde Te llegaron dos, te llegaron dos Esperen que es 101, 108 a 1 Dale, buenisima No tengo hielos Piso 1, piso 1, piso 1 El otro El que está encerrado lo dejé a tiro, el que está encerrado lo dejé a tiro ¿Cuál mamacita? ¿Cuál mamacita? No, focus de combo, le dio un escopetazo nomás pa' Ustedes pueden, ustedes pueden Son dos pa' dos, papi Imposible Yo no tengo hielos, marica Déjame curo, imbécil, déjame curo Cuérate, cuérate, cuérate Tenemos mejor zona nosotros No escucho pasos Retrocedamos un poquitico, retrocedamos un poquitico Uno se viene por acá, por este lado, me lo llevo Piso 1 Buenisima, estoy el mejor Allá al frente Relájate Imposible, imposible Quemaísima, quemaísima, buenísima, papá Buenísima, buenísima Vamos, vamos, es bien, vamos Buenísima, buenísima Por la derecha, por la derecha, por la derecha Dale, dale, yo estoy atrás con bordo Relájate Tenían todos por la derecha Yo lo voy a espaldear Voy a espaldear 33, la rompí la tico Fijo 1 Buena Atrás Focus, atrás Focus Enterralo, atrás Focus Atrás tuyo No, te murió la pared No No Dale, espien, uno pa' uno, uno pa' uno, amor Se murió Se murió Buena, cabrón Buena, buenísima Bueno Buena Vamos, vamos, vamos Buena, buena Buenísimo Buena, buena Buenísimo, güero 7-0 en 7 Tito dos Uy, vela, vela Ya estaba cubierto y me tiró Buena, buena, buena Buena, buena Me tengo que ir para acá, weón No, por arriba Vente duro, weón Me he maquillado Yo he viajado para acá, encima de este Quedan dos Arriba uno Quedan aquí abajo, acá abajo, cálcalo, cálcalo Eso, cabrón Voy a quedar que no me vean Ah, por acá me llegó uno Hay uno en el centro Sí, en el centro lo quemé Uy, acá me rusheó uno Esta no es en la china Me llegaron acá Cuidado, necesito ayuda acá El de la pared de yo, el de ese tocadito Dale, ahí está Buena ¿Tú me vas a esa pared? No, eso me mato Dale Ahí te llegó el otro No Nos sigamos Buena ¿Dónde están nosotros, eh? Están adentro, están tocadísimos loco No Están allá a la izquierda, el izquierdo Voy a ganar medio rápido No, no Bueno, que no Buena Buena Hay hielo ahí que Vamos a salir por acá Ya soy el primario No puede ser, se me dio el internet Dale, dale, dale Buena, buena, buena Ya volvimos en Nemo No, no, marca error la grabación Madre mía Tiro, tiro, tiro Métetelo ¿Cuántas botiquinas se entraba, marica? No, le quiero que tenga, le metió un escopeto No, 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 no Yo le metí un cuidado Va a salir, va a salir, va a salir Está aquí metido ¿En dónde? ¿Tiene esas paredes? 2-0, no, vamos con el combo Ah, no, 1-0 Ay, por fin un MVP, weón Digo que me fuera a internet, parce En una partida no hice nada, buena, buena Con flow, manito Bueno muchachos, como nos vieron ahí pues Que rotura Chau, chau, chau 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 Chau